Aquí está César Notaro, en Mariadísimo TV Novedades y primicias, en Mariadísimo TV Los personajes más mediáticos, en Mariadísimo TV Entrevistas y noticias, en Mariadísimo TV La música más variada, en Mariadísimo TV Actualidad y los famosos, en Mariadísimo TV Con César Notaro, todas las semanas ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos amigos A una emisión más de Mariadísimo TV El programa para toda la familia y variado totalmente Hoy tenemos notas, tenemos videos, tenemos primicias Absolutamente de todo aquí, en Mariadísimo TV Te contamos lo que pasó en la semana Y te mostramos los personajes de la calle Los personajes del mundo Todo aquí en Mariadísimo TV Arrancamos bien arriba entonces Con un compiladito de videos bizarros Videos que están en toda la televisión argentina Dale, para compartirlo con vos de esta manera Si ella me abraza Me agarra el tembleque Cuando me besa Me agarra el tembleque Si no la veo Me agarra el tembleque Yo veo al padre Me agarra el tembleque Me toma de las manos Me da algún besito Me besa el cuellito Y yo me desespero Se pone excitada Lo veo en su mirada Se pone tan mimosa La tengo ya noqueada Moria Kazan Eres deslumbrante Sos la única vedette Como las que eran antes Te veo y me vuelvo loco No me canso de admirarte Ese cuerpo exuberante Que en mi mente lo tatuaste Como vos no hiciste otra Que se pueda comparar Esa cintura endiablada Me provoca hasta el bailar Tus dichos inconfundibles Siempre repite la gente Porque te llevan presente Dentro de su corazón Moria Kazan Moria, Moria, Moria Eres la única vedette Que nos queda hasta ahora Ya no hay más drama Solo me inspiro Al verte Susana Ya no hay más algo Ya no hay más drama Solo me inspiro Ay, chan, 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 chan de mi chanchita Ahora vive en mi casita La tengo de mascotita La baño todas las noches Y la llevo a la tacita Chanchita, dulce chanchita Cada beso más bonita Qué lindo es tenerte cerca Y besarte la tropita Chan, 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 chan de mi chanchita Chan, chan, chan de mi chanchita Atención, atención Porque llega El campeón Un, dos, tres La mole, mole La mole, mole El cordón es verlao Que nos dice Che culiao La mole, mole La mole, mole El cordón es verlao Que nos dice Che culiao Cuando se sube el ring Hace todos divertir Con simpatía y piñas No paramos de aplaudir Y la audiencia se alborota Cuando sale por TV Bailando la mole, mole Es salvo pa' no creer La mole, mole La mole, mole El cordón es verlao Que nos dice Che culiao Este tema va dedicado A todos los malas leches Qué mala leche sos Qué mala leche sos No servís para yogur Ni pa' queso roquefort Qué mala leche sos Qué mala leche sos No servís para yogur Ni pa' queso roquefort Leche engordada Inhabilitada Perjudicas a la gente Y no te importa nada Con tal de andar trepando A todos vas pisoteando Y a todos tus amigos En el camino más dejante Qué mala leche Leche, leche cortada Andás pisando gente Y no te importa nada Estoy muy gordita Quiero adelgazar No como más tortas Azúcar ni pan Estoy muy gordita Estoy entusiasmada No como más pizza Sanguchito Ni empanadas Estoy muy gordita Voy de dieta Voy de dieta en dieta Más para mi estilo No encuentro receta Todas las semanas Comiendo verduras Y por las orejas Me crecen lechugas Estoy muy gordita Quiero adelgazar Pero tanta grita Pero tanta grita Ya no aguanto más Estoy muy gordita Quiero adelgazar Pero escondidas Como choripas Vos sabés que tuvimos Los bizarros Y los mediáticos Estuvimos una semana Bastante agitada Por lo que vos ya Más o menos viste En los demás medios Hicimos un tour Por todos los canales Y todos los programas De televisión Vamos a ver un poquito Lo que pasaron las semanas Con nosotros Con los personajes Y demás Dale Una recorrida por todos Los canales de televisión Los bizarros Ahí Bueno, atención Porque tenemos El enfrentamiento De César Botaro El ex productor De Crónica De Anabel Azcar De su programa Y la verdad Que se destapó Una olla Aquí Ayer César Había hablado De derechos Y acá Nos aparecieron Los papeles Que hablan Acerca de La Dirección Nacional Del Derecho de Autor Son los mismos Papeles que me mostraron A mí en el canal O sea La misma Eso ¿Quién te lo acercó? Perdón ¿Se puede saber Que en la fuente De eso aparecieron? Sí, en realidad Los pedí En el Registro Nacional De Derecho de Autor Moreno 1218 Es una información pública Perfecto Y está a la vista De cualquiera Que quiera acercarse Te voy a explicar algo Que por ahí mejor No sabés o desconocés Quiero que la gente entienda Porque aquí estamos hablando De derechos Y la gente por ahí Se va a quedar afuera Esta mujer que está viendo Aquí en la pantalla Anabel Azcar Tenía un productor Emblemático De su ciclo Un ciclo por el cual Pasaron todos Desde Soma Lobato Jacobo Amigacho Todos Muy exitoso El ciclo Y ahora vos te despidieron Vos dijiste que te habían despedido Por una cuestión de No, Anabella fue la que me echó O sea, Anabella me echó En ausencia de Héctor De Héctor De Héctor Cuando se registra Un tema musical Pasás por un boletín Esto lo sabe La gente que está en el tema Por un boletín De propiedad intelectual O sea, no es lo mismo Registrar una obra De teatro Un programa de televisión Y un tema musical El tema musical Pasa por un intelectual Por eso te sale Propiedad intelectual En realidad no se registra En Sadaik Un tema musical Pero tiene la planilla verde De la intelectual Eso es lo que la gente desconoce Y eso no te puede dar después Algún derecho Como para pelear No, no, no Ser el dueño también De esa marca Hechos y protagonistas Dicen en Crónica Que vos te quisiste quedar Con el nombre Del programa de novelas Si yo me hubiese quedado Con el nombre Como dice ella Que esta chica Va a los programas de televisión Y no va a decir nada No va a mencionar Porque el otro día La vi en intrusos Hablando De sus predicciones Mayas De sus O sea Tendría que decir Mi productor me hizo esto ¿Por qué no lo dice? Porque esto es una trampa Esto es una ¿Por qué te echó? Ella dice que me echó Justamente por Registrar el nombre De su programa ¿Y vos crees que realmente Es esa la causa? No, creo no ¿De qué? Que es esa realmente La causa Si hay algo más atrás Pero por supuesto Que hay algo Igual más allá Más allá de esto ¿Qué dicen? Hay una competencia Hace un año y medio Porque ustedes por ahí La tienen a ella Como la tiene la gente En pantalla muy agradable Muy linda Es otra persona O sea Hay una competencia Conmigo Hay un ego ¿Cómo es? Un ego Hay un ego Hay una competencia Quiero poner Quiero ponerle una imagen De Migacho también en Surma Porque detrás de este ¿Dónde están Los mediáticos más queridos Por la gente? ¿Qué pasó con a Migacho? Vos se dijiste Yo le voy a contar La historia real de Migacho Amigacho es un chico Que se dio vuelta por Anabela Porque es un ladero de Anabela O sea Amigacho Tenía una relación perfecta Conmigo Y sabía que había Entre nosotros hace un año Una pizca Bastante importante Entonces Explicaron los personajes Quiero popularizar En Migacho En Surma Lovato ¿Qué hay detrás? ¿Qué no vimos nosotros? No hay nada detrás O sea Hay gente que No lo inventamos todos O sea Inventar significa Una producción Estar solo Y decir Pongo a este ¿Pero a Migacho ¿Dónde lo descubriste? En un subte Como dije ayer Tal cual como dije ayer ¿Cómo? Anabela hace un año y medio Que no me nombra Va a un programa Y le dicen Y tu productor Bueno yo el programa Lo hago con un remis Lo hago sola Pongo cara de póker Y está con las predicciones mayas Hay una pica Que ustedes desconocen ¿Y por qué las opiniones Son unánimes? Hay que Quiere que traigan mis opiniones Yo también traigo amigos acá Te traigo también a la momia Que también la momia Estuvo en el programa Y sabe Te traigo a la momia Te traigo a Lucho Galíndez Toda la gente también ¿Cómo es Anabela? Porque la verdad que La está pintando como Anabela es Una persona Con esto que me hizo Me dio cuenta Que es una persona mala Es una persona mala Porque me hizo una camita O sea esto rebalzó Es una gotita Que rebalzó el vaso Acá viene una pica Que ella sabe muy bien Por qué viene la pica ¿Dónde empieza la pica? La pica empieza Con la cuestión De la relación de él Con Héctor O sea Héctor quería notas ¿De quién es él? Héctor Estoy hablando del medio del canal ¿De quién es de ella? De la relación de él con Héctor Ella tuvo un problema El año pasado Con alguien Ustedes saben Se corrió un rumor Porque García quería esto Anabela no lo quería Y yo ponía la cara ¿Ella quería más bizarro Y él quería más serio? No Ella quería más Omnis, plantas Cosas así Y nosotros queríamos más Lo bizarro y los famosos Hay testigos gente Que ha ido allá Que no había nombrado Para comprometerla Que se ha armado Semejante candombes Cuando el invitado fue Anabela ahí Delante del invitado Pero yo No quería hacer esta nota Conflictos Pero terribles Bueno eso se ha visto al aire No señor Yo he visto al aire cosas Y no había gustado Lo que viste en el aire Es un porotito Bueno pues pará Que no te cuente Yo eso no te lo puedo mostrar Porque no está Es maltratado Igual acá hay un hecho Me parece que Empezaste a contar algo ayer Que es el tema puntual Cuando suma el lobato Le agarra ese ataque Exacto Yo estaba ahí El último programa que hice El último Eso está bien Pero ya La conductora Decir Esto se graba Dejamos la cámara Los términos televisivos La gente sabe Dejás una cámara Quietita Y grabás Salir del cuadro Venir al control Exigir al productor Y al director No no Graben la nota La nota ponchada Primero plano Ella me echó Ella diciendo De que yo Le robé El nombre De hechos y protagonistas Cosa de que no Lo puedo demostrar Pero ella tiene la capa De charte O tiene que ser Una resolución del canal No Te lo dije antes El dueño del canal Hacía cuatro días Se fue cuatro días Al exterior Cuando vino No te lo olvides Que hace un año y medio El dueño del canal Viene sosteniendo Una relación Entre ella y yo Muy tirante Porque a ella Le gusta invitar A una clase de gente Al dueño del canal Y a mí Le gusta otra Veníamos tirando Cuando llega El dueño del canal Le dice Nos robó el nombre Claro Cosa que yo No soy ningún ladrón Estoy hace 20 años En televisión Y lo que yo registré Que antes me preguntaste Amigacho Claro que es mío Porque es un personaje Que es mío Yo Lo que yo invento Lo registro El que hablara con la Che De Amigacho Es tuyo No Él vino hablando Con la Che Al canal Porque él Yo lo conocí En el subte Pedía limosna O sea Tipo así tuyido Pero eso es terrible Pedía limones Eso queda para otro capítulo Eso queda para otro capítulo Claro hay varios capítulos Claro que lo tengo aquí Yo si no hubiese tenido El desenlace esta Que me echa la culpa Que yo lo robé No estaría acá Yo me lo hubiese guardado Y estaría en el canal Laborando Yo no voy a venir a hablar O sea Claro pero Lo estoy hablando Formó parte de tu etapa El productor Pero bueno pero tengo que hablar ahora O sea no es Guardar cierto de codos Porque No porque se está viendo En el aire Vos no podés Eso superó el límite Yo te puedo asegurar Ahora un minuto Un minuto ¿Qué pasa con Zulma Lovato? Esa hermos que la conocés Y la viste ¿Cómo se procedía? Zulma Lovato es una persona buena Pero es psiquiátrica O sea es una persona que por ahí Tiene sus desenlaces Que un día te mando Una carta de documento Que por eso yo jodiendo Le inventé el tema Carta de documento Y todo eso Y un día te ama Y te quiere O sea el otro día La conductora decía Yo para estas imágenes Le pedí permiso a Zulma ¿Le podés pedir permiso A una persona con ese desequilibrio?